Hola que tal chicos, vamos a comenzar este maquillaje utilizando corrector en barra, lo vamos a esparcir muy bien por nuestro párpado y posteriormente vamos a sellar muy bien con un polvo translúcido. Vamos a comenzar con el maquillaje de ojos y aquí voy a estar utilizando sombras en tonos cafés, vamos a comenzar por los tonos más claros y posteriormente vamos a ir subiendo la intensidad, aquí estoy utilizando un cafecito más claro y también estoy utilizando brochitas para difuminar, voy a empezar por la parte final de mi ojo y voy a ir jalando un poco el color hacia adentro. Voy a tomar una sombra en un tono naranja y con una brochita un poquito más grande vamos a ir difuminando muy bien este tono. En esta zona que está cerca de nuestra ceja vamos a ir colocando una sombra en un tono claro, aquí estoy utilizando una sombra en un tono hueso y posteriormente con la brocha que aplicamos el color naranja. Ahora sin aplicar más color solamente vamos a ir difuminando los tonos. En esta zona vamos a ir colocando un café y vamos a empezar nuevamente desde el final de nuestro ojo y vamos a ir jalando un poquito el color hacia el centro. No vamos a llegar hasta arriba, solamente lo vamos a dejar a la mitad de nuestro ojo. En la cuenca de nuestro ojo vamos a estar utilizando una sombra de color negro y de la misma forma que el café vamos a estar llevándolo solamente a la mitad de nuestro ojo, no hay que llevar el color hasta arriba, solamente hacia la mitad. Y posteriormente con la sombra de color café vamos a ir difuminando nuevamente entre el naranja y el color negro. En la línea de agua vamos a estar utilizando un lápiz de color negro. Como paso siguiente vamos a estar realizando nuestras cejas y en este caso yo estoy utilizando sombras de la marca Bisú. Vamos a estar colocando nuestras pestañas postizas y yo aquí utilicé unas un poquito más dramáticas. Estas son de la marca Amoros de la línea Mink y me parece que es el modelo 02. Como paso siguiente vamos a estar colocando nuestra base de maquillaje y aquí la voy a estar esparciendo muy bien con una esponjita. De igual forma vamos a ir colocando nuestro corrector líquido, yo lo coloco de esta forma y posteriormente lo empiezo a esparcir con una esponjita. Vamos a sellar muy bien nuestra base con un polvo traslúcido. En la zona inferior de nuestros ojos vamos a estar llevando un poco de la sombra en tono naranja que ya habíamos ocupado y lo vamos a ir colocando de esta forma. Posteriormente vamos a ir colocando sombra en un tono café que solamente llegue hasta la mitad de nuestro ojo, no hasta el principio. Vamos a ir mezclando muy bien estos dos tonos y hasta el último vamos a colocar sombra en un tono negro. De igual forma solamente hasta la mitad de nuestro ojo para que le dé mucha más intensidad. Posteriormente en la zona del lagrimal vamos a ir colocando una sombra que sea, yo estoy colocando una tona azul para que le dé un poquito más de luz. Así que ustedes pueden colocar una de la misma forma. Vamos a continuar con la zona de la nariz y yo hice este trazo y lo empecé a rellenar con sombra de color negro. En nuestros labios vamos a ir colocando un labial que sea un poquito claro. En este caso estoy utilizando un rosita que se ve muy tenue. Y posteriormente vamos a ir marcando estas líneas con un lápiz blanco que nos van a ayudar, nos van a servir de guía. Vamos a comenzar con la sombra en un tono naranja y así como se ve en la imagen lo vamos a ir colocando de esta forma. Vamos a tratar de ir esparciendo muy bien el color, de jalarlo un poquito hacia abajo, no tanto, pero vamos a ir esparciendo muy bien la sombra. Posteriormente vamos a estar ocupando la sombra en un tono café que vaya igual pegado al trazo. Y recuerden que no vamos a jalar ese tono hasta abajo, ese lo vamos a dejar un poquito más arriba que el naranja. Y por último vamos a estar utilizando sombra en un tono negro y aquí solamente vamos a ir marcando como la línea. No vamos a jalar tanto el color y esto nos va a ayudar a que se vea como difuminado, que se vea mucho más intenso el trazo. Vamos a continuar marcando las líneas de nuestros labios y con un delineador líquido en un tono negro las vamos a ir trazando. Yo siempre empiezo desde el centro y de ahí me voy hacia los laterales. Recuerden que el mismo número de líneas que vamos a hacer de un lado también tienen que ser del otro lado. De igual forma con el delineador líquido en tono negro vamos a ir marcando puntitos así como se ve la imagen. Con la sombra en tono café vamos a ir marcando como si estuviéramos marcando el contorno de la nariz, el que normalmente hacemos. Pero aquí lo vamos a hacer un poquito más exagerado que incluso salga un poquito más de la ceja. Vamos a ir también tratando de difuminarlo muy bien. Voy a estar utilizando estos stickers o piedritas de Catrina que prácticamente los están vendiendo en todos lados. Y los fui colocando de esta forma, solamente que en las piedras de color azul pues las fui pintando con el delineador en color negro. De igual forma arriba de mi ceja así como se puede ver en la imagen también fui marcando varios puntitos. Y en la zona de la borbilla también fui colocando piedritas y como pueden ver aquí también algunas las estuve pintando de color negro. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo para evitar como que trazar las figuras así que es una buena opción para ahorrarnos mucho tiempo. Como paso final voy a estar agregando un poco de gloss en mis labios teniendo un poco de cuidado con el delineador que ya habíamos colocado anteriormente. Y así es como vamos a ir finalizando nuestro look del día de hoy chicos. Es un look que la verdad está súper fácil, no te quita mucho tiempo y se ve presentable, se ve bonito. Espero que les haya gustado mucho, que me ayuden a compartir este video si es así. Recuerden que tengo más redes sociales y nos vemos en el próximo video.